Será muy difícil tener amor Pero de repente Todo en mi canción Vamos a bailar, sí señor, porque ya nos descompusieron a esta cumbia Tema extremo Se llama la tierra Dale, chuchito, atito Solo, solo, solo Se llama la nena La que ya alcanza el timbre Con una fuerza de tal Cuantan final con maldita Guadita sin la once Esa pichita con la cuota que La publicidad del 64 Pequeño y joven Manchiquita, Barbie, las bobitas Bari, bique La barra La cuarenta y siete Tenemos que irnos y ven Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Manchiquita, hey Para Bari, bicle David, Chico, Ronnie, todo nos escupe Saluca Madre, frijito, lo que hueva Sabor Dice el amor de los contornos dorados ¡Hijo del amor! ¡Vamos, vamos! Y tal bonitos locos chicos que no... ¡Vamos, vamos! ¡Mi compadre Mochila! Usted todavía no es buen padre, ¿verdad? ¡No, no es que niñez! ¡Malditos básicos! ¡Rebachero, Rana, Ara, Tokio! ¡Cuata que me hicieron, churrilita, Tomo! ¡Vadito que vos toca manchar! ¡Mi labores! ¡Para el famoso, para el MB-14! ¡Fantasmaso, güey, güey, güey! Dice la neta ¡Cuánto entidad es un chuchito húmeda! ¡Cuánto es un chuchito húmeda! ¡A la princesa, son tan corta que! ¡La chica, Angie! ¡Porque somos como Don Peter! ¡Otra cosa! ¿Cómo se llama? ¡Apántese el sabor! ¡Para el chico, Gita! ¡La linda se ave! ¡La chaparrachino, el domo! ¡El mojo dice! ¡Para el chocarrita! ¡Gandis, Rendan, Brendan, Vargin, Marques! ¡La pequeña Rossi, Fabián y Zamor, Estela! ¡A tivo, Boquiqui! ¡Para vez, Parifero! ¡La vino, Matasla! ¡Para vez, Marcos! ¡Para vez! Y ese amor para la cancela El cerro manchero, el hernita El mundo, el mota, el doni, el toque Para el dulce, el paranchuqui Con la cantoca, el queo, el gallo Mis labores Con el chamborno, el roné Con mi chuchito, pero fantasmazo Sabroso Para las producciones Montoya Quería en la Guadalupeca Welcome to Reggae Welcome to Reggae Welcome to Reggae El sonido físico Welcome to Reggae Sabroso Todo en la vuelta Dice La chiquita Elgi Welcome to Reggae Todos los encuentres de San Duca Dice San Luis Juan Welcome to Reggae El chuchito Welcome to Reggae ¿Cómo se llama Elgi? El nojó como el chuchito Dice un saludo para el chaparro Del sabor llegó Y dio mi pasión a escarita J.C. Lo que podemos hacer es que Oveniste de Chaland Desgraciamos chaparnos ¿Si? Unse para la puerta Pimpita Para la carita Unse panchito ¿Y eso no se espadre? ¿Y? Entre Tígles de César Ríos de Calo Mite Tígles de César 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 Gustavo Yo soy de San Miguel Canoa Saludo frego Chacateco Nadie nos pondrá iguales Uniquísimo Se llama La Tena Todos los pochos del Zagatico Willy, Chuky, Letty, Keto Con la chabanda, con patita, rosa y pitudo Con un tatubito, con chitos, brindos, viajes, mascarita Con un zaya, rock, le pico Viña, buhos, surra, con un chistón Chicas, chile Yo soy el Zagatico Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y su gran amor en la Sánchez Y se lo tira el bote Panchito San Patrote del Bote El Cepi, El Insulta y Ancana Y ese chunte no se cumpla Venga, 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 venga Para de crepe, marino, chimpa Para de crepe, marino, chimpa ¿Cómo se llama? Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga venga Venga, 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 van Y Avi, el Gave, el Piqui, el Tavi, el Chibo Dale pa Chivito, Lucky, Lucky, Lucky Bueta Plan se ba la cor ndí a Lucky, lucky Bueta Bueta immenitoínhito servicio servicio Como puedes producir Para Gojo, y Sin Parables Forever, Ariancitos, Zacatlán liberal Eso, 13, Alex Inalcanzable Juanito,Óquimos conclusions Para Bofico, Angelito, Lucky Bueta Para los chicos Gracias.